La situación está siendo ya crítica. Entendemos que algunos que no han abierto posiblemente ya no abrirán. Algunos de los que han abierto veremos qué decisión tomarán. Evidentemente todo esto son estrategias y decisiones muy particulares. Lo que yo sí creo que tenemos que romper una lanza es por todo el empresariado que ha abierto. Desde que abrieron no se está ganando dinero, se está perdiendo dinero. Pero un poco todo el mundo hizo como un cripto de la esperanza. Es decir, bueno, pues si abro puedo coger parte de mi personal, puedo atender a parte de mi clientela y animo posiblemente a otra clientela que vengan. Claro, no está sucediendo. Y en este momento el golpe para el sector turístico es muy importante. No olvidemos que en la provincia de Tarragona más del 25% del PIB directo viene del sector turístico. Esto evidentemente es una catástrofe. Evidentemente también entendemos que hay un cierto parámetro de que todos estos países, aparte de por el tema sanitario, también el tema económico-social provoca que intenten que sus ciudadanos se queden en su país. Porque también eso es interesante económicamente. baitos,aticamente.